¡Hola amigos de Lecciones Saludables! En el día de hoy vamos a preparar un delicioso jugo verde. Me gusta incluir los jugos verdes en mi alimentación porque además de ser nutritivos son fáciles de preparar, excelentes para fortalecer el sistema inmunológico, además de ayudarte a conservar una piel hermosa. Entonces, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos nuestro delicioso jugo verde. Si haces esta receta en casa, no olvides dejarnos comentarios contándonos qué tal te pareció esta receta. Sigue dándonos likes y compartiendo nuestros videos. ¡Un fuerte abrazo!